¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa. Hoy nos colamos en el Hospital Recoletas para hablar de toda la evolución de las técnicas y tratamientos de cirugía plástica y en concreto de los tratamientos más demandados como son las operaciones de aumento de pecho. Pero también vamos a estar con Pilar San Martín, nuestro médico de familia, que nos va a diferenciar los catarros, la gripe y el coronavirus. Todos los síntomas en los que ahora vamos a tener dudas y hoy también vamos a hacer un homenaje a los farmacéuticos que siempre están ahí en primera línea y que el pasado viernes fue su día mundial. Comenzamos. Estos días vamos a notar, bueno, pues con el cambio de estación, con el otoño, que comienzan los catarros y en próximas semanas comenzará la gripe. Hoy vamos a darles algunas claves, bueno, pues cómo son los síntomas y los signos de los catarros, de la gripe y cómo diferenciarlos del coronavirus. Ya nos pasó en primavera con las alergias y hoy lo hacemos, bueno, pues con la gripe que nos va a venir en las próximas semanas. Pilar San Martín, buenas noches y bienvenida de nuevo. Hola, buenas noches. Gracias. Bueno, vienen ahora, ¿no? Y ya están aquí los catarros y, bueno, esto hace que la gente tenga incertidumbre, ¿no? ¿De qué me pasa? Claro. Ahora es un poco complicado porque con el frío llegan los virus, llegan los catarros, llega la gripe y se nos juntan los síntomas de todo y no sabemos muy bien por dónde salir. Entonces, bueno, sí que es importante diferenciar un poquito, aunque realmente la infección por COVID es tan variopinta que a veces nos confunde a los propios profesionales y es un poco difícil saber si es o no es, pero sí que es verdad que hay unas pinceladas para poder diferenciar un poquito entre una cosa y otra. ¿Cómo os guiáis para hacer un diagnóstico? Bueno, partiendo de que lo más frecuente son los catarros. Los catarros se producen por virus, la gripe se produce por virus y el coronavirus también es un virus, todos son virus. Los catarros hay como alrededor de 200 virus que los producen. No suelen cursar con fiebre elevada ni con fiebre, a veces da febrícula, da malestar, pero no un malestar muy grande, no estás muy tirado, no te encuentras muy mal, un poquillo de malestar y sobre todo da congestión, moqueo y puedes tener un poco de molestias, así como de pesadilla de cabeza. Eso es un catarro, es algo banal, algo que dura dos o tres días, que no aumentan los síntomas y que simplemente tomando algo para mejorar esos síntomas se pasa y ya está. Tomando algo hablamos de un paracetamol. No hay que recurrir al antibiótico, ¿verdad? No, 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 para un catarro eso vamos a dejarlo claro. Eso es, no se tratan con antibiótico, eso siempre que quede claro. Sí que es verdad que algunas veces le han preguntado, ¿y por qué tuve una gripe y me pusieron un antibiótico? Bueno, hay complicaciones de los procesos víricos que pueden ser una sobreinfección por bacterias y es cuando se utiliza un antibiótico, pero para el virus en sí no se utiliza el antibiótico. Eso en cuanto al catarro, ¿verdad? La gripe. La gripe. La gripe se puede confundir porque tiene muchos síntomas comunes con la COVID, como fiebre elevada, cefalea, dolores musculares, cansancio. ¿Qué es lo que pasa con la gripe? La gripe suele, el periodo de inicio de los síntomas es más rápido y más brusco. Se empieza bruscamente con fiebre muy elevada y sobre todo son dolores musculares. Puede ser también dolor de cabeza, pero sobre todo dolores musculares y fiebre. Es lo que más le caracteriza a la gripe y de forma brusca. Sin embargo, en la COVID, pues la fiebre, los síntomas empiezan como un poco más poco a poco. Desde que te contagias hasta que empiezas los síntomas va más despacio. Puedes empezar con fiebre, con dolor de cabeza, pero también lo que más le caracteriza es el cansancio, que también pasa en la gripe, pero no es tan marcado. Pero al final son síntomas iguales, ¿no? Dolores musculares. Sí, eso es, pero más marcado en el COVID, el cansancio, con las fiebres elevadas, con dolor de cabeza. Y sí que es como más característico también el perder el olfato y perder el gusto. A veces no se pierde, sino que se altera. Y las cosas te saben raras, no te saben a lo que sueles saber normalmente y que no hueles las cosas bien, no te huelen bien. Pero eso, el COVID es un poquito como más lento a la hora de iniciar los síntomas, más lento. Y el empeoramiento es también como más progresivo. Puedes empezar con pequeños síntomas y que vayan empeorando a lo largo de los días. También es verdad que hay casos que empiezan de forma brusca. Entonces, bueno, dar generalidades para todo es un poco difícil. Pero bueno, para que nos oriente un poquito sería así. La gripe inicio más brusco, la COVID inicio como más progresivo. Y sobre todo, el cansancio es más característico de la COVID. En la gripe hay más dolores musculares, aunque también los hay en COVID. ¿La falta de aire, Pilar? La falta de aire también puede estar en las dos enfermedades. Pero también es muy característica de la enfermedad por el coronavirus. Una falta de aire, una disnea brusca, que hace que no respires bien, que no puedas llenar bien el pecho de aire. Claro, ¿cómo os vais a enfrentar a estos dos virus? Porque no lo hemos vivido todavía. En primavera sí vivimos las alergias, que incluso se podían llegar a confundir, pero los síntomas eran diferentes. Pero bueno, pues este año se van a unir los dos, incluso. No sé si los dos se te pueden meter en el cuerpo a la vez. Pues sí, sí que se puede. Sí que se puede. Por eso es tan recomendable la vacuna, la vacuna de la gripe. Si evitamos la infección de la gripe, pues vamos a evitar pasar todos esos síntomas o los pasaremos de forma más sutil, sin que sean tan fuertes. Sobre todo las personas que tienen enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas, pues niños que tengan también enfermedades crónicas, pues todas estas personas que estén trabajando en servicios sociales, trabajando en servicios sanitarios, que estén en relación con otras y que puedan contagiar. Pues todas estas personas deberían de vacunarse y así evitaríamos en gran medida la gripe. Y luego, pues bueno, una vez que empiezan los síntomas, la suerte que tenemos PCRs para poder hacer estos test. Y es la única forma de saber al 100% si es una infección por coronavirus o no. O es gripe, ¿verdad? Ese llamamiento, ¿no? Lo vamos a hablar en las próximas semanas porque este año además se adelanta la campaña antigripal de vacunación. Y ese llamamiento, como todos los años, a que se lo hagan personas mayores, como has comentado, con patologías crónicas, etc. Pero, ¿y al resto de la población, jóvenes, en la infancia, sería recomendable? Pues la verdad es que sería recomendable, pero sobre todo los grupos de riesgo. Sobre todo los grupos de riesgo. Parece ser que la gente sí que está muy interesada en la vacuna de la gripe este año y parece que va a haber problemas incluso de suministro en algunos países. Es decir que con la gripe, o sea, con esa vacuna no vamos a tener nada. No, 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 pero por lo menos... Me pongo la vacuna de la gripe, no, no. Y ya está todo pasado. No, no, prevenimos la gripe. Pero bueno, evitamos poder contagiarnos de las dos enfermedades y complicar las cosas. En los niños también se complica, bueno, porque con el inicio de los colegios, lo estamos viendo, esto pasa todos los años, comienza la mucosidad. Hay niños que sí que están dando positivos con estos síntomas que estamos diciendo, de fiebre, pero la mucosidad abundante es también síntoma del coronavirus, Kilar. Pues en principio no es una de las características de coronavirus, pero sí que es verdad que se están dando casos de niños con congestión y mucos que dan positivo. Entonces, bueno, pues con los niños también es un poco difícil a la hora de hacer ese diagnóstico, a no ser que hagamos una PCR, pues no podemos diferenciarlo. Bueno, lo bueno es que tenemos, ¿no?, PCRs y, bueno, pues se van a hacer a toda la población que tenga dudas, porque, claro, ¿cuándo acudir al médico, Pilar? Bueno, cuando tenemos esos síntomas que decíamos de un catarro, pues en principio no, no. Pero si ya empezamos con fiebre, con fiebre elevada, sobre todo personas que tengan algún factor de riesgo, alguna enfermedad crónica, fiebre, malestar, dolores musculares, pues sí que sería recomendable ponerse en contacto con su centro de salud, con el médico, y para que valore si necesita o no necesita una PCR. Pues, Pilar, yo creo que nos ha quedado algo más claro. Seguiremos teniendo dudas, porque, bueno, todavía tenemos que pasar todo este... Y yo creo que nos queda mucho que aprender todavía del coronavirus. Exacto, y, bueno, pues se ha comportado de una manera, ahora se está comportando de otra, tal vez como empezó, ¿no?, durante la pandemia. Así que volveremos a hablar de ello. Pilar, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. De nada, muchas gracias a ti. Que, por cierto, la alimentación, también comer saludable es, bueno, pues para tener defensas y para evitar, ¿no?, o para prevenir catarros. Ana Mate nos da unos consejos de alimentación, de productos, sobre todo de temporada, que podemos comer ahora y que podemos aumentar nuestras defensas. Con la llegada del otoño, se hacen más evidentes los cambios de temperatura. Y si no conocemos una correcta alimentación, esto se puede traducir en pérdida de apetito, cansancio o síntomas similares a los del resfriado. Por eso siempre es aconsejable consumir lo que son alimentos de temporada. En el otoño, destacamos varias frutas por sus grandes propiedades nutricionales, aparte que están en su estado óptimo de maduración y son mucho más económicas. Entre ellas, cabe destacar lo que es el kaki, la granada, las uvas, las mandarinas y los higos. Hay muchísimas maneras de consumir la fruta. Muchas veces las consumimos en zumo, las consumimos en compota, pero la mejor manera de consumirlo siempre es en entero. Podemos unificarlo o hacerlo como acompañamiento de otros platos, en el caso de las ensaladas, el unificarlo a algún lácteo y hacerlo como postre, pero siempre sabiendo que estamos comiéndolo en su forma natural y dedicando tiempo a la masticación. De esa manera vamos a obtener muchísimo mejor sus propiedades nutricionales y nos vamos a beneficiar de toda su fibra. Los farmacéuticos se han convertido en estos meses en un recurso imprescindible, ofreciendo esa primera respuesta a todos los pacientes. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos se han ofrecido a la Junta y a la Consejería de Sanidad a apoyar sobre todo en atención primaria. Este año, por primera vez, se iluminó la Catedral de Verde en su Día Mundial, recordando a todo este colectivo. A pesar de la incertidumbre, del miedo por su seguridad y la de sus pacientes, los farmacéuticos no han dejado de estar en primera línea. Como piedad, los 568 profesionales colegiados en Burgos se han tenido que adaptar convirtiéndose en un recurso imprescindible para los pacientes. Yo creo que hemos conseguido estar todos protegidos y siempre al pie del cañón, dando el consejo, dando la ayuda, velando porque a nadie le faltara el medicamento, porque la luz de la farmacia no se ha apagado nunca. Ahora este colectivo demanda un papel más activo para combatir la COVID-19. Entre sus medidas proponen colaborar con atención primaria para la detección precoz de pacientes asintomáticos. Podemos colaborar con ellos en labores de detección precoz de pacientes asintomáticos. Hay protocolos ya establecidos para ello. Derivarles al médico cuando consideramos que es necesario. También podemos velar y estamos velando mucho por mejorar y optimizar las medidas de higiene, el uso correcto de las mascarillas. La receta electrónica ha supuesto también una herramienta fundamental. El 95% de las prescripciones médicas son a través de medios electrónicos, aunque hay posibilidad de mejoras. Estamos viendo que hay tratamientos que caducan y que el paciente tiene que llamar al médico para que se lo renueven. Y ahí también podemos intervenir facilitando esta labor, o con el médico o directamente desde la farmacia, para que una cosa que es crónica y que es habitual se pueda renovar sin necesidad de ir al médico. El Ayuntamiento y la Fundación Octavo Centenario subieron este año a este colectivo, iluminando por primera vez la Catedral y el Ayuntamiento de Burgos. El aumento de pecho es uno de los tratamientos en cirugía plástica más demandados. Hoy nos vamos al Hospital Recoletas, al servicio de cirugía plástica y reparadora, para conocer todas las técnicas y cómo han cambiado también las prótesis mamarias. Doctor Bonacic, hoy vamos a hablar de la cirugía plástica, estética y reparadora. ¿Qué matices existen entre estos conceptos? Bueno, podemos decir que la cirugía plástica engloba los otros dos términos, tanto cirugía reconstructiva como estética. Cuando un paciente acude a un cirujano plástico, asume que ese médico está formado en estas dos áreas. En cuanto a la cirugía reconstructiva, en España la formación MIR, que se hace habitualmente, abarca distintas partes. Generalmente es reconstrucción del miembro superior, que involucra temas de reimplante, cirugía de la mano, cirugía reconstructiva de la mama, cirugía reconstructiva de cabeza y cuello y cirugía reconstructiva del miembro inferior. En cuanto a la cirugía estética, también lo dividimos como en zonas. Cirugía estética de la mama, que involucra los aumentos mamarios, las reducciones mamarias o las mastopexias mamarias, que es poner un pecho caído, ponerlo en su sitio. Tenemos también cirugía del contorno corporal, que involucra todo lo que es las liposucciones, las abdominoplastias, cirugía facial, como son las otoplastias, blefaroplastias, y también algo que está muy en auge es los tratamientos faciales no quirúrgicos. Esto es lo que involucra todo el tema de las vitaminas, el botox, el ácido hialurónico y los hilos tensores. La cirugía plástica y estética ha evolucionado mucho a lo largo de los años en cuanto a técnicas y tratamientos. Sí. Mira, yo te diría que ha evolucionado como ha evolucionado la medicina. O sea, ahora vemos, por ejemplo, que existe la cirugía robótica, que en cirugía plástica está empezando a entrar en comparación con otras especialidades. ¿Qué permite la cirugía robótica? Tener accesos quirúrgicos más pequeños, lo cual significa menos morbilidad al paciente y tener cicatrices que sean más pequeñas. En cirugía plástica estas tecnologías han aumentado mucho en el tema de la microcirugía. La microcirugía consiste en llevar, por ejemplo, en una zona que hay un defecto, un paciente que ha tenido, por ejemplo, un tumor en una pierna, se quita ese tumor y queda un defecto. En cubrir ese defecto con un tejido, que puede ser pie, el músculo, que se lleva desde otra zona para cubrir ese defecto y se suturan las arterias y la vena de ese tejido. Los microscopios han cambiado muchísimo. Hace 20 años los microscopios no estaban años luz de lo que es ahora un microscopio, lo cual nos permite a nosotros facilitar el trabajo, la verdad. Esto también es el tema de los reimplantes, que cuando hacemos los reimplantes utilizamos el microscopio. Cuando hay un reimplante de un dedo son vasos muy pequeños y tenemos que repararlos con la ayuda de un microscopio. Y en el tema de la estética yo también diría que ha habido mucho avance. Por ejemplo, las primeras prótesis mamarias que se utilizaban eran de silicona líquida. Si desafortunadamente esa prótesis se rompía por la causa que fuera, toda esa silicona quedaba desparramada en el tejido mamario de la paciente, lo cual es un drama tremendo. Imagínate una paciente que electivamente se pone una prótesis mamaria y se rompe esa prótesis, pues con ese tipo de prótesis habría que hacer una mastectomía. O sea, imagínate el drama que es eso para una paciente. Actualmente las prótesis mamarias son de un gel altamente cohesivo. Eso significa que aunque tú con un cuchillo abras esa prótesis por la mitad, aunque la comprimas, esa silicona no se va a desparramar por el tejido de la paciente. Entonces con eso tenemos mucho más seguridad, ¿vale? Y bienestar para la paciente, lógicamente. Actualmente en el mercado todas estas prótesis tienen esta característica, que son de gel cohesivo, son las prótesis autorizadas. Pero las prótesis que utilizamos aquí en la clínica además tienen un valor añadido, que es que son prótesis más livianas, pesan entre un 25 y un 30% menos que las prótesis tradicionales. Y también tienen la ventaja de que se adaptan a la paciente. O sea, no puedes poner el mismo tipo de prótesis de forma en una paciente que es alta y delgada con una paciente que más bien tiene una talla baja. Entonces las prótesis que utilizamos aquí son adaptadas al cuerpo de la paciente. Y finalmente, algo que está muy en auge en lo que te comentaba de los tratamientos faciales no quirúrgicos, los materiales, más que un avance en la tecnología, es un avance en los materiales que se utilizan. Porque antiguamente era todo no reabsorbible. Entonces si estaba mal puesto o el cuerpo de la paciente reaccionaba a ese material, daba mucho problema. Había que quitarlo y muchas veces dejar cicatrices que no queremos dejar. Actualmente todos los materiales son reabsorbibles. Tanto los de relleno como el ácido hialurónico o incluso los hilos tensores con los cuales podemos levantar zonas de la cara, al ser reabsorbibles son mucho más seguros y para esa paciente. Incluso en el tema del hialurónico tenemos distintas densidades de hialurónico. No sirve lo mismo para cualquier zona de la cara. No es lo mismo rellenar, por ejemplo, un pómulo que rellenar un labio. Entonces también contamos con esa tecnología que nos permite tener un ácido hialurónico para cada zona. ¿Las prótesis mamarias son los tratamientos o siguen siendo los tratamientos más demandados por LEAS Mujeres o ha acogido mucho el tema facial? El tema facial ha aumentado mucho. De hecho se ha hecho en la encuesta que tenemos en España, la hizo la Sociedad Española de Cirugía Plástica, el año 2014, en que se habían hecho 65.000 cirugías estéticas y que las cirugías más demandadas eran el aumento mamario, la liposucción y la blefaroplastia, siendo el 87% pacientes mujeres y el 13% hombres. Que eso ha ido cambiando también. Antiguamente se pensaba que la cirugía plástica estética era casi sinónimo de mujeres. Actualmente vemos que hay bastantes pacientes hombres que acuden a la consulta porque tienen algo que les acompleja o algo que quieren mejorar de su cuerpo. Esto que te comento de los tipos de... Justamente también en Estados Unidos ese mismo año, por lo tanto lo podemos comparar, también la Sociedad Americana de Cirugía Plástica hizo también la misma encuesta. Lógicamente los números son totalmente distintos. En España fueron 65.000, en Estados Unidos fueron 1.2 millones de cirugías estéticas. Pero llama la atención que lo que se solicitaba era lo mismo, aumento mamario y liposucción. Pero ahí lo que destaca es que, aparte del tema de cirugía, se hizo una evaluación también de los tratamientos no quirúrgicos, que es esto que te comento del botox, el hialurónico, los hilos tensores. Si piensa que en cirugía se hicieron 1.7 millones, pues de tratamiento se hicieron 14.2 millones. O sea que es una cosa que está en explosión y que yo creo que incluso ahora sigue aumentando. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de formarnos y saber dar respuesta a las pacientes que nos solicitan cambiar sin tener que entrar en un quirófano. Sigue dando miedo, ¿no? Entrar al quirófano. Hay muchos pacientes que sí que le tienen un poco de temor al quirófano. En cuanto a estos tratamientos quirúrgicos, ¿son técnicas rápidas? ¿En ese sentido han evolucionado? ¿Cómo es el posoperatorio? ¿Hay que quedarse muchos días de ingreso? Generalmente no. Lógicamente depende de la intervención que vayas a hacer. Muchas de las cirugías que hacemos, por ejemplo la blefaroplastia, se hacen con anestesia local y con sedación. Lo hacemos con un anestesista que se da un poco a la paciente y nosotros aplicamos anestesia local y que está un par de horas en la clínica que vemos que esté bien y va a su casa. Intervenciones que son de mayor envergadura, por ejemplo un aumento mamario, generalmente necesitan un día de ingreso. Les operamos por la tarde, pasan la noche con sus calmantes, dejamos unos drenajes y habitualmente al día siguiente se pueden ir a casa. Y bueno, también en esto el tema que te comentaba antes de que seguimos haciendo lógicamente mucha cirugía, pero el tema de que la gente a veces le tiene un poco de temor al quirófano o que lo que quiere mejorar lo podemos mejorar perfectamente en la consulta porque son cambios sutiles, nos significa no ir a un quirófano y que ellos vengan a la consulta y se vayan con el tema ya resuelto. Por lo tanto, en la cirugía es cierto que cura complejos, has dado el dato de los hombres, suelen acudir a consulta por corregir algo en lo que están acomplejados. Sí, yo creo que la cirugía y la cirugía plástica básicamente sí que cura complejos y no solo en el tema de la estética, yo creo que el tema de la reconstructiva también, por ponerte unos ejemplos, piensa una chica joven que ahora vemos muchísimo con un cáncer de mama. Lógicamente, el tratamiento es oncológico y eso muchas veces consiste en quitar completamente la mama. Una vez que pasa que ya tenemos resuelto el tema oncológico, que es lo más importante, pues esa paciente tiene una secuela. Muchas pacientes no se atreven a ponerse un bañador nuevamente o ir a una playa o en un sitio donde haya más gente. Entonces nosotros, a través de la cirugía reconstructiva, podemos dejarle, con una reconstrucción de esa mama, un resultado bastante natural y que a ella le devuelva a la vida relativamente normal después de haber pasado un drama como ese. Piensa, por ejemplo, un niño de, qué sé yo, siete u ocho años que tiene las orejas prominentes un poco despegadas y que se ríen de él en el cole y que a él le produce complejos, se hacen niños más introvertidos, pues con eso le podemos devolver la seguridad. Es una cirugía también muy sencilla y que en unos pocos minutos podemos resolver un problema y devolverle a él su autoestima. Piensa, por ejemplo, un paciente que tiene un tumor en una pierna o en un pie. Pues en muchos sitios, que quizás no cuenten con cirujanos plásticos, la solución sea amputarle ese pie. Nosotros podemos, dependiendo lógicamente del caso clínico, pero podemos hacer, quitar ese tumor y mediante una reconstrucción de lo que te hablaba, por ejemplo, con microcirugía, hacer una reconstrucción de ese pie y que el paciente lo conserve. En el tema de la estética, yo creo que cura complejo, pues sí, quizás incluso más, porque el paciente no es un paciente que tenga una enfermedad o un problema, como te decía, un tumor. El paciente quiere mejorar, quiere verse mejor, quiere sentirse más seguro. Entonces, yo creo que ahí entra en la estética nuestra capacidad de poder ayudar al paciente, muchas veces con cirugía, para cosas que no podamos corregir en la consulta, o con esto que está muy en auge, con el tema de los tratamientos principalmente faciales. También hay tratamientos corporales no quirúrgicos, pero lo principal son tratamientos faciales. Y esos pequeños complejos, esa que tengo una ruguita que me acompleja, todo eso lo podemos resolver. De hecho, nuestra filosofía de trabajo es que el paciente nos diga, me comentan en el trabajo, que me veo más descansada, me veo mejor, pero no saben qué me he hecho. O sea, nosotros buscamos siempre resultados sutiles y naturales, pero que la paciente esté contenta consigo mismo. Pues doctor, muchísimas gracias por atendernos. Nos despedimos más salud, ya saben, el próximo martes, y recuerden, a las 4 de la tarde, aquí en la Ocho Burgos, gracias por siempre por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.